Música Amigos, muy bienvenidos de nuevo a este canal que es vuestro canal y vuestra casa. Hoy, como os prometí, tenemos al chamán Jano en Granada, el sur de España, que va a contestarnos algunas preguntas que pueden ayudarte a ayudarnos a entender más el mundo espiritual desde la visión de un chamán. Jano, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ya hacía tiempo que no estabas aquí y esto no tiene que volver a ocurrir. Porque, claro, tú eres, yo digo, eres de la casa, ¿vale? Porque has estado ya varias veces en este canal. Y hoy, Jano, con tu permiso, vamos a hacer un especial en el cual he seleccionado algunas preguntas que han enviado seguidores de este canal. Pero antes de leer esas preguntas, yo te voy a hacer también preguntas. Porque me he dado cuenta que he revisado algunas de las entrevistas que te he hecho y quizá hay algunos puntos sobre ti que no hayan quedado claros o la gente no los pueda haber entendido. Por eso he hecho yo una selección de pequeñas preguntas que te voy a hacer yo a ti, ¿vale? Y ya después pasamos a las preguntas de la gente. Bueno, Jano, tú no siempre has sido Jano, porque antes eras David. ¿Cómo David pasa a ser Jano? ¿Cómo es ese proceso, vamos a decirlo así, Jano? Bueno, David, digamos que tuvo un proceso de sufrimiento desde chico. Yo como persona tuve muchas experiencias limitantes, muchas imposiciones familiares y sociales, donde me apartaban por un bicho raro. ¿Te suena? Me suena, me suena. Pues en ese proceso yo lo que hice fue en vez de buscar el alma, mi alma, yo me iba enfrentando hacia todo. Me iba llenando de ego, me iba llenando de ira y entonces yo pensaba que era o que tenía que ser un guerrero y no era más que un mono con una guadaña. Era un Quijote luchando contra Marino. Hasta que después de un divorcio tuve un cambio, un cambio de conciencia y empecé a buscar un camino. Una respuesta a todo lo que me ha pasado. Empecé a buscar crecimiento personal, etcétera, como todos empezamos. Y de buenas primeras tuve una llamada chamánica, que no sé por qué la tenía. Cuando empecé lo único que tenía claro es que no quería usar ni para mí ni en un futuro las plantas de poder por creencia propia mía. Yo la respeto, pero no estoy de acuerdo con ella. Y seguí un proceso. En ese proceso fueron viniendo animales de poder, iba haciendo sanaciones. Y de buenas primeras vinieron cinco espíritus que no sabían lo que eran. No sabían trabajar con ellos, no sabían ni de dónde vinieron. Y esos son los espíritus, los guías espirituales, los chamanes con los que trabajo ahora. Claro, pero para tu familia y tu entorno quizás le sorprendió que David de repente fuera Jano. ¿Cómo tu familia, tus padres, tu entorno, cómo se tomaron el que de repente te convirtieras en Jano? Pues al principio, como es normal, lo rechazaban porque no entraba dentro de la línea social, de la línea políticamente adecuada. Entraban los condicionamientos, tienes que encontrar un trabajo, como digo yo, mundano. Y luego en concreto, fíjate, mi padre siempre rechazaba todo esto, decía que esto era mentira, que esto era un engaño. Y una semana antes de morir, tuvo un viaje astral, se fue a hablar con una alma, con un espíritu. Y cuando volvió, me dijo, dice, David, dice, apruebo lo que estás haciendo, dice, porque me he tirado toda mi vida renegando la verdad. Dice, entonces sigue tu camino. Tienes también un hijo, ¿verdad? Se llama Pablo. ¿Tu hijo entiende o comprende lo que haces, lo que eres? Lo entiende, lo siente, pero tiene 13 años. Entonces hay que dejarle el libro al Berlio para que se equivoque solo y estar pendiente de que la forma que yo le pueda ayudar, yo le ayudo. Pero si no te lo piensas a él, me meto en su energía y hay que respetarlo. Según te he entendido siempre que he hablado contigo, digamos que te has hecho chamán porque los guías te han llamado, te han elegido, ¿no? Es lo que yo he entendido. Entonces, perdona Jano, una persona que quiera introducirse en el chamanismo, diríamos que tiene que esperar a que los espíritus le llamen, ¿no? Una persona cuando empieza en el chamanismo puede encontrar, de hecho encuentra animales de poder y tiene que empezar a trabajar con eso. Luego tiene que ver si la vibración le hace sentirse vivo por dentro de lo que es tu alma, que tenga un propósito de alma y un sentido a la vida. Entonces, empezar a trabajar. Y luego, si los espíritus, si los chamanes lo eligen como chamán, se lo harán saber. Si no, usará el chamanismo, pero será chamán. Una cosa es estudiante del chamanismo, que es el que se preocupa, el que intenta saber cosas del chamanismo. Otra cosa es practicante del chamanismo, que usa sanaciones, que usa animales de poder, incluso maestro. Pero un chamán es otra cosa. Un chamán es un compromiso, una entrega. Antes te he preguntado por tu familia y la zona donde vives, por ahí en Granada y demás, ¿saben ya lo que haces? ¿Cómo sienten que haya un chamán? Porque aquí en España creo que muchos chamanes no hay, ¿verdad? No, hay poco. Lo que pasa es que el chamán todavía no se conoce la esencia del chamán, porque se malinterpreta chamanismo con brujería. Y piensan que todos los chamanes vamos a hacer conjuros, vamos a hacer hechizos contra las personas y es precisamente todo lo contrario. Lo que quitamos, somos servidores de luz y trabajamos con y para la luz. Da igual que sean animales de poder, que sean chamanes, pero lo que hacemos es el bien para las personas. ¿Cómo es tu día a día como chamán? No digo como David, como persona. Tu día a día como chamán, ¿cuál es tu misión? ¿Qué haces? ¿Sueles ir a tocar el tambor, por ejemplo, para subir la vibración? ¿Cuál es el trabajo que sueles hacer en tu zona, Jano? Yo, por ejemplo, en cuanto me levanto, lo primero que hago es conectar con los niños. Y luego veo las necesidades que puede tener la comunidad. Si hay alguien que me necesita, le ayudo, le doy consejo, hablo con él. También subo todo lo posible, subo a la montaña para subir la vibración del planeta, de la comunidad, de la gente, de todos estos problemas que estamos pasando, para que la vibración, por lo menos, aporte yo algo de que pueda subir. Jano, ¿qué tipo de gente suele ir a pedirte ayuda? ¿Gente más bien mayor? ¿Gente de todas edades? ¿Y qué problemas te suelen pedir que les ayudes? Me llaman gente de todo tipo y de todos y de muchos países. Pero la mayoría, cuando son del extranjero, cuando son de Sudamérica, generalmente suelen ser trabajos de amarre y trabajos de hechicería. Cuando son aquí, casi siempre suelen tener un trabajo pendiente de una maldición, de un voto, de una promesa, de esta vida o de vida pasada. También dolores musculares, pero que le viene por unos lazos, por unos amarros, por unos problemas que hay que encontrar la razón espiritual para solucionarla y que el cuerpo sane. Y últimamente, lo que me viene es que cada vez las personas, cuando vienen, no solamente tienen problemas las personas o tienen que sanar las personas, o queramos demás, sino que las casas cada vez están más sucias. ¿Por qué están sucias? Porque los problemas que nos llevamos del trabajo a la casa se quedan en la casa. Cuando ponemos la televisión, ponemos las noticias, nos ensuciamos nosotros, eso se desprende a la casa. Entonces, cada vez las casas necesitan una limpieza. Ahora que has mencionado la televisión, tú como chamán, ¿cómo te influye lo que pasa ahí fuera? La guerra de Ucrania-Rusia, la muerte de la René Isabel, no sé, ¿esas cosas te influyen o te dan igual? Yo, no es que no me influyan, sino que no dejo que me afecten. Yo sé que todo pasa por algo, o mejor dicho, todo pasa para algo. Todo lo que está pasando es para que todo el planeta suba la vibración. Si no vemos que tenemos que subir la vibración, pero individualmente cada uno, conseguir ser luz, sentir nuestra luz y simplemente desprender la luz a los demás para que los otros hagan lo mismo y seamos una pandemia de luz. Me ha gustado eso, pandemia de luz. Qué bueno, pandemia de luz. Jano, ¿tú tienes claro como chamán qué misión has venido a cumplir en esta vida? ¿Lo tienes ya claro? Mi misión en esta vida es ayudar a las personas a sanar, a cambiar la conciencia, abrirle un camino a que abra su camino, no a demostrarle yo su camino, sino abrirle la puerta que empieza a caminar en su camino, en su verdad, sea la que sea. Ese es mi propósito. Y tu plan de futuro, como chamán siempre, claro, ¿cómo te ves dentro de 20 o 30 años? ¿Te ves haciendo siempre lo mismo, cumpliendo esta misión? Me veo haciendo lo mismo con las pautas que me vayan dando los espíritus que están conmigo y que me han elegido. Entonces, en esas pautas, unas veces, como te digo, será cambio de conciencia, otras veces serán sanaciones, otras veces a lo mejor será hablás con un grupo de personas, depende. ¿Se puede decir que el chamanismo ha cambiado tu vida, Jano? Sí. Hay un antes y un después entre David y Jano, ¿no? Sí. Yo, siempre que he sido David, me he encontrado completamente vacío. Siempre estaba buscando algo. Decía que yo, en la vida, que no sabía por qué estaba vivo. que la vida no podía ser nacer, trabajar, tener una familia, morir, porque no le tenía sentido a la vida. Incluso, muchas veces, pensé en el suicidio. Empezaba a entender a personas que se querían suicidar. Ha sido un proceso de una crisis existencial. Hasta que, por suerte, tuve el chamanismo y el chamanismo cambió completamente mi vida. Hay pocos chamanes, has dicho antes, en España. ¿Crees que se deberían hacer más acciones, me refiero por los políticos, culturales o algún tipo, para dar a conocer de forma más, no sé cómo decir, cercana y correcta lo que es el chamanismo? ¿Para que la gente que piensa que son brujerías y cosas raras se dé cuenta realmente la función de un chaman? Depende. Depende porque si al chamanismo se le pone un precio para que se divulgue, ¿quién toca eso? Es mejor que se deje la puerta abierta a las personas de servicio al chamanismo y que simplemente que no se le condicione con decir esto es mentira, esto es no sé qué, esto no se aporta. Porque esto me suele cuando yo empecé a hacer Reiki, date cuenta que el Reiki y la impresionación de manos en España era de locos, era cosa extraña y ahora, gracias a Dios, está aceptado como una terapia yo creo que en todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que pudiera darse esa situación también, ¿no? Que el chamanismo fuera aceptado en España y en otros países como una terapia más o como una ayuda más a las personas que puedan reclamarlo. Lo que pasa es que para eso tienen que conocer la verdadera esencia y la base del chamanismo que es simplemente ayudar a la persona con otra serie de herramientas pero ayudar. Tú, Jano, dices que tú conectas con los guías de Siberia, ¿por qué en concreto con los de Siberia? ¿Hay algún motivo? ¿Tú crees que hay algo específico por lo que ellos te han elegido? Son los que me han elegido porque yo creo que en mi forma de trabajar mi forma de trabajar me directa, yo voy directo al problema de la persona. No hago rituales ni hago tantas entre comillas para formarles. Entonces, si veo que tiene una posesión, la ola de posesión. Si tiene una hechicería le quito la hechicería. Si tiene problemas musculares por creencias limitantes me voy a esa creencia y lo limpio. Entonces, yo creo que al ser mi forma tan directa han venido de ello. Yo he entrevistado, como tú sabes, a varios chamanes aquí en mi canal, no españoles, claro, y me da la sensación que igual el chamanismo en esos países de Latinoamérica, en México, en Perú y en otros sitios así, está como más normalizado, está como algo que forma parte. Aquí sigo viendo, en España digo, ese hándicap, ¿no? De que sigue viéndose esa idea de que un chaman es un bicho raro, ¿no? Aquí hay mucha resistencia, en España hay mucha resistencia, pero la culpa es de los que no nos abrimos. O sea, queremos abrir la conciencia, pero con el condicionamiento de esto sí, esto no, esto sí. Y lo que tenemos que hacer es abrir, probar, interesarte, verlo, y si ves que no te resuena, pues simplemente te vas a parar. Pero si no te interesa un poco en ver qué tipo de chamanismo se hace, qué es lo que hace el chamanismo, cuál es el propósito del chamanismo, que es simplemente el servicio a los demás. Bueno, seguimos bloqueo. Oye, Jano, y una última pregunta antes de pasar a las preguntas de la gente. ¿Jano ya dejará esta vida y ya o volverás en otra forma, quizá como un animal, a seguir ayudando? ¿Qué sientes que es tu futuro espiritual? Yo mi futuro espiritual supongo, supongo, que será volver a esta vida y terminar de arreglar cosas del pasado. Volver otra vez aquí a esta vida. Sí. Con otra serie de habilidades, de dones, de aprendizaje, de experiencia, pero yo soy de los que pienso que hasta que no llega el último viaje del año estamos arreglando todas las cosas de vida pasada. se arreglando. Le has llamado el último viaje del alma. Sí. El alma se va reencarnando, se va reencarnando hasta que llega un momento que el alma está completa y ya considero que no tiene que volver a reencarnarse o yo soy de los que pienso que se reencarnan pero en otra forma. entonces mientras vayamos haciendo experiencias de vida mientras sigamos reencarnándonos estaremos arreglando el pasado. Bueno, he seleccionado unas poquitas de preguntas de las muchas que me han enviado porque algunas ¿sabes qué pasa? se repiten. Suelen preguntar lo mismo en distintas formas. Entonces he seleccionado las que creo que pueden bueno dar luz a tus respuestas. Bueno, mira, empezamos con Gloria Camila de Quito de Ecuador. Dice un chamán de mi pueblo le dio a mi hijo de 12 años Héctor un bebedizo de hierbas para curarle la epilepsia y desde que las tomó mi hijo sigue con epilepsia y además está muy raro está siempre aterrado asustado y habla cosas extrañas. ¿Será que este chamán lo ha embrujado? No, no lo ha embrujado pero Gloria Camila lo que tiene que ver es que todos los chamanes de la zona de Siberia consideran que todas las personas que nacen con epilepsia nacen con una misión chamánica. ¿Para ya? Entonces a lo mejor ese hijo tiene una llamada chamánica tiene que encontrar un mentor chamánico donde le abra su habilidad le abra su don y encuentre su propósito. ¿Sabes, Jano? Que la edad media por ahí bueno, la iglesia y los médicos de aquella época consideraban que la epilepsia pues tenía que ver con el demonio que eran poseídos que eran poseídos por el demonio pero bueno sin comentario vale, sigo con Luis Eduardo Piffer creo que es Piffer de Argentina dice no sé muy bien lo que es un chamán pero quisiera saber si un chamán puede descifrar un sueño que tengo hace tiempo recurrente un sueño que tiene a menudo dice sueño casi a diario que yo vuelo por los aires muy alto y de repente que abajo aparece alguien todo de negro que me dispara y me quiere matar pero yo lo intento esquivar ¿qué puede estar diciéndome este sueño? esto lo dice Luis Eduardo Piffer de Argentina vale a Luis Eduardo lo que le pasa es que tiene que hacer un cambio de conciencia quiere cambiar quiere seguir o su alma está buscando su propósito su alma le está demandando las cosas que tiene que cumplir ¿qué pasa? que las sombras vamos a llamar las sombras no quieren que nosotros evolucionemos le disparan pero él lo esquiva dice esquiva pues lo que le están diciendo es que tiene que seguir esa intuición de vamos a hablar de animales de poder de hacer el vuelo del águila dice en mil todas las cosas que le pasan buscar un camino espiritual sea cual sea el que más le vibre y empezar por ahí pero un chamán sí puede interpretarlo vale María Dolores Rolán que dice que es colombiana que vive desde hace 20 años en Miami me dice el abuelo el abuelo de mi ex marido era chamán y vivía en la zona de México con Estados Unidos dice cuando nos divorciamos mi esposo y yo su abuelo me llamó por teléfono diciéndome que yo le había hecho un desgraciado a su nieto y que iba a enviar a los espíritus de venganza a mi vida estoy asustada usted que piensa que puedo hacer bueno de momento es una amenaza no dice que que le pase nada o sea que a veces es que hay gente que dice te voy a echar brujería y es un poco meternos miedo ¿no? ¿tú sientes que María Dolores Rolán pueda estar en peligro con este señor? no no tiene trabajo de districería ni tiene ni tiene nada lo que sí tiene es un vamos a llamarlo conjuro de que le desea mala suerte ¿qué pasa con eso? si ella se agarra a eso y se cree que tiene mala suerte esa mala suerte se va a potenciar si se hace una limpieza y piensa o siente que no tiene trabajo de hechicería que no tiene posesión no tiene entidades no tiene amarre le va a ir mejor pero él no tiene trabajo de hechicería seguimos con otra jano joan pereira de brasil dice hace como un año tomé ayahuasca con un chamán brasileiro con el fin de entender quién soy y cuál es mi misión lo cierto es que esa experiencia para mí fue muy negativa me puse muy malo tuve que ingresar en el hospital con vómitos fiebre y con brotes esquizoides vamos esquizoides el chamán me dijo que eso me pasaba porque yo no estaba preparado que no era mi momento espiritual usted qué opina es joan pereira de brasil a ver yo a joan le diría que lo primero que tiene que hacer es hacerse él una limpieza también le diría yo personalmente como como jano que tenga mucho cuidado en tomar alucinógenos o plantas de poder las plantas de poder están ritualizadas tienen un seguimiento pero no todas las personas están preparadas para tomar esa planta de poder y no todas las personas que las manejan son auténticos chamanes que tengan completamente integrados en las plantas de poder como pueden ser los chamanesqueros los de norteamérica etcétera y luego si ella o sea si esa persona lo que ha tomado es un alucinógeno esos alucinógenos potentes como la ayahuasca si no está ritualizado activa la DMT en el córtex cerebral ¿qué pasa con eso? que eso produce tosco produce esquizofrenia produce muchas cosas que tiene que limpiar y aparte eso chamánicamente o energéticamente es un imán de bajo astral depende la vibración que tenga esa persona en ese momento van a venir espíritus normales digamos o espíritus más densos más tóxicos que le puedan acercar necesito un alucinógeno de hecho Jano en algunos países creo que España también está prohibido el uso de esas plantas por eso por los peligros que puede tener ¿no? a nivel mental y demás bueno continúo Rosalía Nácares creo que es Nácares o Náncares de México dice señor Jano en una entrevista que le hizo el maestro Lajas usted habló de los guías animales y que ellos nos pueden ayudar mire hace unos meses mi esposo me abandonó a mí a mi hijo de 7 años y se fue con otra mujer y se llevó todo el dinero estoy en la ruina además de sin fuerzas para sacar a mi hijo ¿usted cree que puede invocar a un animal que me saque de esta situación? se llama Rosalía Náncares de México Vale a Rosalía le diría que lo primero que tiene que hacer es ver para qué ha pasado eso qué tiene que salar de ahí el animal de poder digamos que es lo único pero antes de eso tiene que saber para qué se ha ido para qué se ha quedado en la ruina si tiene cosas del pasado si tiene una maldición si tiene un conjuro si tiene una esticería donde todo eso le está produciendo esa situación y una vez que sepa lo que tiene y actúa en consecuencia entonces si puede recibir porque la vibración digamos que es óptima para recibir su guía espiritual sea animal de poder maestro un ángel o un ser mágico la siguiente es Laura Tejos de Colombia dice desde hace unos meses regularmente veo una presencia en mi hogar en mi casa suele venir casualmente los domingos es un señor mayor con pelo largo y barba blanca vestido como si fuera pastor y viene con un perro pastor alemán él no me habla solo me mira fijamente me sonríe y se va ¿qué opina usted que quiere decirme este señor o este ser? esta es Laura Tejos de Colombia Laura lo que tiene que hacer es hablar con ese hombre ese hombre lo que quiere es indicarle o llevarle a un camino espiritual pero también quiere como indicarle que vaya a algún sitio tiene que hacer tiene como una asignatura pendiente que tiene que hacer ese hombre no ha venido bueno esa energía ese espíritu no ha venido por casualidad tiene algo pendiente con con ella ella no que no tenga miedo porque ese espíritu va a un ser de luz y viene a ayudar pero fíjate Jano lo curioso de lo que cuenta esta señora Laura que dice que viene el señor el señor mayor con un perro pastor alemán o sea quizá el perro también como animal de poder le esté queriendo decir algo digo claro ese con ese pastor alemán lo que tiene que ver es que ese perro lo va a proteger ese perro le está mostrando la nobleza tanto de ese anciano como del perro hacia ella la luz que le están dando a ella y que le quieren ayudar y tanto el anciano como el pastor alemán vienen a guiarla en algo pendiente que tiene siguiente Miguel Jesús Ares o Ares de México dice señor Jano mi bisabuelo fue chamán y vivió en la zona de Yucatán yo creo que él me está llamando a ser chamán también pero yo tengo miedo de serlo usted cree que tengo que hacer caso a mi abuelo y ser chamán como él ¿cómo se llama? Miguel Jesús Ares Miguel Jesús Ares vale pues yo le diría a Miguel que si tiene que ser chamán será chamán quiera o no quiera pero dice que tiene miedo sí pero es que es normal que se tenga que se tenga miedo porque se trabaja con mucha energía y se abre conciencia hacia unos planos y unas cosas que no todo el mundo ve pero que nosotros los chamanes sentimos y tenemos que trabajar con ellos yo lo que le diría es que intentase buscar algún camino que le llevase al chamanismo o alguna terapia que pueda hablar con el alma de ese chamán familiar porque lo más seguro es que le traiga como hacen en alguna zona ese conocimiento chamánico que se salte una generación o dos y que le llegue a la persona Julia María González de México dice hace unos meses salía a correr por el bosque cercano a mi casa y me encontré un cachorro de perro de la raza Husky Severian me extrañó verlo allí y me dio pena y me lo llevé a mi casa no sabía que nombre ponerle y lo he llamado Luna por sus ojos blancos cada vez que él me mira fijamente escucho su voz y me habla y me da consejos ¿usted cree que estoy loca o de verdad perro me habla? no lo que está conectando es con el alma con el yo superior de ese animal eso es lo que indica es que esta persona es muy especial muy sensitiva y como pocas personas hay puede trabajar a través de de los animales curioso lo de los ojos blancos y que le haya llamado Luna eso también me ha llamado la atención la Luna trae conocimiento trae frescura por eso lo decía trae conexión con la mujer eso es la energía de la Luna es esotérica es especial bueno te voy a leer la última ya vale José Muñoz de Mérida México dice actualmente me han diagnosticado cáncer maligno de próstata y ni la quimioterapia ni otros tratamientos que me han dado han funcionado yo creo que una excuñada mía me ha hecho brujería ¿qué cree usted? ¿qué cree usted? se llama José Muñoz a esta persona le diría que que me llame por por privado si puede ser porque tiene ciertas cosas que tendría que hablar con él por por privado sí de todas formas yo sin sin ser chamán ni entender mucho de este tema más que el necesario quizá también hay gente que en cuanto tiene un problema una enfermedad rápidamente quiere ir a me han hecho brujería y creo que igual había que equilibrar eso ¿no? no no sé si me explico sí 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 toda la gente lo primero que hacen cuando le duelen los riñones le duelen las piernas es que más le echo un mal de pero eso es peligroso porque la persona se puede autosugestionar no es quien lo provoca claro por eso digo que que tenga cáncer y no se cure le pasan millones de personas en el mundo y no por eso les han hecho brujería con esto no estoy diciendo ni mucho menos que este señor tenga o no tenga brujería no entro en eso solo digo que hay que entrar un poco en el equilibrio de decir bueno pues me pasa esto voy a averiguar si realmente hay una causa directa o indirecta pero creo que en países latinos sobre todo en España menos que se cree mucho la brujería fíjate en Brasil en Cuba todos estos países que andan con macumba con vudú enseguida que les pasa algo es que ya brujería y creo que hay que darse un poquito de de equilibrio ¿no? es mi opinión además con el tema de la de la hechicería de la brujería pasa una bolsa te pueden mandar un trabajo pero si tú estás condicionado a él piensa que cualquier tosta a él es un trabajo de hechicería te trae un trabajo de hechicería cármico y trae un karma si no haces nada al respecto te refiero si no te limpias pero no no des el trabajo de hechicería sino la conciencia y ve que no es nada contra ti sino que tú eres el que te lo estás provocando es el karma para encontrar tu arma y toda la vida y toda la familia que tiene a tu alrededor entonces hay que tener cuidado con eso hablando de este tema de la hechicería o brujería y demás ¿cuál crees que debería ser que deberíamos hacer que debería hacer cualquier persona para estar protegido o sea es como con los resfriados ¿no? o sea si andas desnudo si no te cuidas pues te resfrías para protegerse de que nos hagan cualquier trabajo de magia negra ¿qué acciones recomiendas tú? ¿qué deberíamos hacer? la mejor la mejor protección siempre es tener la vibración lo más alta posible la vibración de amor de luz de perdón de ser todos uno ¿no? te refieres a esto ¿no? porque la gente en la calle yo aquí en Bilbao salgo a la calle y la gente está llena de odio de rabia de enfado con su familia con los políticos y eso ese enfado esa energía negativa atrae ese bajo astral ¿no? claro si tú estás en un trabajo que te ensucia como hablas que te ensucia y llegas a tu casa y te sigues ensuciando con el trabajo porque lo estás diciendo a tu familia lo estás diciendo a tu casa esa vibración baja claro y a ti te ensucia el trabajo llegas a tu casa te quitas la ropa te pones el pijama o te pones cómodo pones tu música y dices hasta mañana no tengo trabajo empiezas a hablar con la familia si pones la tele pones cosas que no te den que pensar no lo están poniendo en la tele si te gusta la música te pones la música si no te da un paseo cosas que te van subiendo la vibración y que tú te sientas vivo con eso claro porque como dices tú si en el trabajo el jefe me está maltratando llego a casa mi pareja también me maltrata salgo a la calle mi vecino también me maltrata es todo claro por eso tenemos que trabajar Janos según te entiendo en eso en hacer cosas y ver cosas y escuchar cosas pues que nos suba la vibración y que nos hagan estar bien felices cosas que te hagan felices eso es yo te digo si la música un tipo de música te hace ser feliz y te hace estar a gusto contigo ponte la música no te pongas la tele si te gusta ir al campo no te quedes en tu casa vete al campo si te gusta dar un paseo pues date un paseo y sobre todo cuando venimos de un trabajo que nos tiene la cabeza con la sal lo mejor es darme un respiro como sea y eso lo siente uno lo que mejor nos sienta a cada uno Janos antes de que te vayas quiero que digas recuerdes tu teléfono o forma de contacto para aquellos que quieran pedir tu ayuda o consultas pues por teléfono se me puede contactar por whatsapp en el 674 576 993 con el más 34 y luego las redes sociales como chamanismo de lado muy bien pues aquí tenéis a Jano para lo que necesitéis que ya como he dicho antes es parte de la familia aunque hacía ya un año que no estabas aquí esto no puede volver a ocurrir la última vez que ocurre tú tienes que venir más a menudo porque precisamente la primera entrevista que te hice si te acuerdas te dije que lo que yo quiero contigo y en este canal es tratar de hacer ver el chamanismo de una forma equilibrada quitar esa sombra oscura que hay sobre sobre el chamanismo de brujería de cosas raras y demás porque yo te conozco bastante bien y para mí no eres raro es más te voy a decir eres de las personas más normales que he conocido últimamente quiere decir que yo no te veo que se te vaya la cabeza ni que hagas cosas raras ni nada de nada entonces este canal que por cierto ya tiene más de 163.000 seguidores por todo el mundo pues quiere ser una puerta o una ventana para que mediante ti Jano se pueda saber que el chamanismo es una forma de vida y que además también de servicio para poder ayudar a los demás así que una vez más muchas gracias Jano por estar aquí en este canal gracias muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.